Hola, camaradas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Buen viernes. Pues resulta que el partido entre Querétaro y América, programado para el próximo domingo, se suspende, se pospone porque la cancha no está en buenas condiciones. ¿Por qué? Entiendo que hubo un concierto el día 25 de junio, y hoy estamos, si no mal recuerdo, pues terminando la primera decena de julio, y el partido de la América, visitando a los gallos, pues está programado hace algunas semanas. Entonces aquí lo que no entiendo es si el gobierno de Querétaro, que es su estadio, tiene obviamente la libertad de hacer eventos, pues también la federación tiene la obligación de decirle, pues no me entregaste la cancha a tiempo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, porque lo que hoy todo mundo empieza a suponer es que hay de alguna manera ventaja para el América, pues porque es el equipo que está cerca del poder en Televisa, llega una nueva administración en la federación emanada de Televisa, como John de Luisa, que estaba en Televisa, viene Juan Carlos Rodríguez, y se habla de nuevos tiempos, de reestructura, de márgenes distintos, de maniobra, para que el interés común prevalezca, y bueno, la realidad es que este es un muy mal apunte, una muy mala decisión, porque, pues, ¿qué dice todo el mundo? Ah, pues claro, es el América, entonces, como no tiene a Henry Martin, no tiene a tal y a tal y a tal, son varios, pues entonces el partido se pospone, porque la cancha está mal, y hoy hay diferentes escenarios en México con circunstancias afectadas por la lluvia, por la inactividad, y también por eventos. Entonces, Miquel Arriola, que yo no sé cómo, pues, logra realmente mantener tanta respuesta, tanto apoyo por parte de los dueños, porque entiendo que no es fácil conciliar, gestionar, porque todo mundo tiene una perspectiva diferente, pero, pues, estas cosas son en las que él tiene que aparecer para dar la impresión de ser autónomo, independiente, ¿no? En fin, él tendría que decir, bueno, vamos a ver, tenemos un grupo de peritos, permítanme el término, un grupo en la federación, son fulano, sultano y perengano, no sé, un ingeniero agrónomo, no sé, especialistas en los campos para que entonces vayan a cada cancha y establezcan los parámetros y a la opinión pública y a los diferentes dueños y clubes y a las aficiones se les diga, miren, este es el rango para no hacer un partido, este es el rango donde sí, este es el... pero bueno, todo queda a estas cosas subjetivas, aleatorias y donde evidentemente hay espacio para mal pensar sobre los privilegios que pueden tener algunos equipos, ni modo, estos tiempos en México demandan, como quiera que sea, pues mayor transparencia, contundencia en los procedimientos, estos reglamentos, en fin, no, no, no va a caer bien ante la opinión pública, por más que estuviera justificado, pues ya les digo, ¿por qué no? Pues simplemente los raceros no son los mismos y entonces, ah, pues Gallos América se pospone, porque la cancha está mal, bueno, ¿y en qué te basaste, no? ¿Cuál es tu dictamen? ¿Cuál es el peritaje? ¿Por qué las otras canchas que vemos lastimadas es así, no? En fin, ahí se los dejo, los leo, yo estuve en Televisa mucho tiempo, conozco cómo se manejan las cosas, cómo se manejaban las cosas y cómo se tienen que manejar diferente hoy en día, es un ejercicio de autocrítica que he hecho Televisa y que tiene que ver con muchas cosas, no puede seguir bajo la misma norma de tantito para los demás, pero un poquito más para mí, ¿qué les digo? Los leo, cambie fuera.